Buenas tardes. Es una alegría darles la bienvenida a todos ustedes como director del Instituto Cervantes y darle la bienvenida a Rafael Rodríguez Ponga, a la que es su casa, y nos hace un honor al contar con nosotros para presentar este libro, Poesía para vencer a la muerte. Un poeta amigo de esta casa, el poeta catalán Joan Margarit, decía que para que exista el hecho poético es imprescindible el lector. Los escritores hacen un poema y ahí está el poema, pero para que surja el hecho poético, la emoción, el sentido que mueve la poesía, hace falta el lector. Pues yo creo que este libro de Rafael es el ejemplo claro del papel protagonista que el lector sostiene a la hora de poner en marcha la emoción del hecho poético. Es un libro que reflexiona sobre la muerte, es decir, sobre uno de los grandes ejes que definen la condición humana junto al amor. La muerte, pues define lo que significa la condición humana. Los animales tienen miedo, intentan sobrevivir ante el peligro, pero no tienen conciencia de lo que significa la muerte, ni tienen memoria de la muerte de sus predecesores, ni saben que su vida es una conversación con la muerte. Y en ese sentido los animales tienen instintos, desde luego, y simpatías y atracciones, pero tampoco tienen el sentido humano del amor. Y por eso las dos claves de la poesía son las dos claves de la condición humana, el amor y la muerte, que además son inseparables, porque como muy bien demuestra el libro de Rafael, si el dolor se puede convertir en sufrimiento íntimo, es porque en la pérdida hay una presencia clara del amor. Digo que es un libro de un lector porque es un libro muy personal de un lector. No se trata de hacer una antología de grandes poemas sobre la muerte. Hay una concesión a los clásicos, de pronto se recuerda a Jorge Manrique, se recuerda a un salmo, se recuerda al gaudeamos universitario, pero no hay una antología de las reflexiones sobre la muerte que podemos encontrar, por ejemplo, en Quevedo, en Garcilaso, en otros grandes poetas. Porque Rafael ha decidido hacer una lectura muy personal de la poesía a partir de los años 50, que es la poesía a la que él acudió para encontrarle sentido a una pérdida radical. La pérdida de Paloma, la pérdida de su mujer. Esa pérdida, claro, está, vivimos en la historia y en la condición humana, está acompañada de otras pérdidas, incluso de un momento histórico en el que la muerte tuvo un protagonismo reciente, el de la pandemia, pero el eje central, la herida central, es la necesidad de dar respuesta a un vacío, a una pérdida de sentido provocada por el fallecimiento de su mujer, por el fallecimiento de Paloma. La muerte, además, y eso tiene que ver con la poesía, se produce en nosotros mismos, porque cuando queremos a alguien, construimos un nosotros, y nuestra identidad es la identidad del nosotros. Dos individuos construyen un nosotros, del mismo modo que el pacto de un contrato social de individuos construye una sociedad, o que el pacto de un autor y un lector construye el hecho literario, y la individualidad se hace en nosotros. Y cuando la individualidad que nos ha hecho a nosotros desaparece, pues una parte de nosotros mismos se queda sin sentido. Y la poesía a veces cumple una función, de devolverle el sentido a la vida y de devolvernos a la posibilidad del diálogo con un nosotros, de contarnos, de contar aquellas cosas que se quedarían en silencio cuando perdemos a la otra persona que nos ha hecho un nosotros. La verdad es que, en este sentido, los escritores solemos decir que no hay mayor premio para un autor que sus lectores, y cuando se trata de la muerte o de la enfermedad, la verdad es que ese premio es muy importante. Cuando se habla de cosas muy cercanas, se puede caer en el peligro de hacer desahogos, heridas, pero no encargarse de crear emociones estéticas, de crear poemas. Y uno, acierta a justificar sus poemas cuando hay alguien que se acerca y te dice yo perdí a mi madre, yo perdí a mi marido, yo perdí a mi mujer, yo trabajo en oncología, yo trabajo en cuidados paliativos. Su libro me ha ayudado a reflexionar sobre mis emociones y a darle sentido a mi existencia. Bueno, pues para los autores de poesía, el libro de Rafael, Poesía para vencer a la muerte, es un regalo. Regalo de un autor que interpreta con mucho conocimiento de las reflexiones filológicas, Amado Alonso, con mucho conocimiento de reflexiones filosóficas, médicas, interpreta las posibilidades de la poesía a la hora de darle sentido a ese eje de la condición humana, que se pone en movimiento con la pérdida y con la muerte. Y hace una antología muy personal, porque va comentando los poemas que le interesa y porque somete la selección a su propia mirada de lector. Es muy generoso, por una parte, con la familia del Instituto Cervantes. Aquí estamos recogidos muchas personas que hemos sido sus compañeros, sus compañeras, en la familia del Instituto Cervantes. Después hay un apartado en el que se busca a compañeros, a gente que ha tenido que ver con su vida, con su formación, con sus estudios. Incluso se inventa una palabra, terraentrañables, para hacer una colección antológica de poemas que tienen que ver con dos territorios españoles con los que se siente identificado, Extremadura y Cataluña. Hay también una colección muy libre, de mirada caleidoscópica, donde selecciona distintos poemas. Y, finalmente, hay una invitación a un posible poeta desconocido o a un posible lector que quiera apuntar la existencia de un poeta que pueda ayudarnos a conversar con la muerte. En ese sentido, es la obra de un lector y un premio para los autores de poesía. Él cita a Víctor García de la Concha, director durante años del Instituto Cervantes. Víctor es un apasionado de la poesía, pero dice que nunca se ha arriesgado a hacer poesía porque la respeta demasiado y la admira demasiado. En ese sentido, los que no hemos sido tan prudentes y nos hemos arriesgado a escribir poesía, te damos, Rafael, las gracias por haber contado con la poesía y con haber hecho que se produzca el sentido de la poesía, que es el intento de darle un sentido a la vida que trascienda a una coyuntura concreta para hablarnos de los valores que definen al ser humano y a la condición humana. El libro a mí me ha conmovido personalmente porque en nuestra relación tuvieron un peso muy importante dos pérdidas y dialogar con la muerte es saber lo que significa la palabra nosotros. Y es también comprender que si la poesía nos da emoción, que si la poesía no solo nos consuela, sino que nos devuelve al sentido, es porque en el diálogo entre un autor y un lector es posible reconstruir un nosotros donde la memoria de lo perdido se hace presente, se hace vida y se hace compañía. Y yo, para darle las gracias a Rafael por su generosidad, pues antes de pasarle la palabra y antes de que compartamos todos esta estupenda presentación del libro, va a haber una proyección de un vídeo de Beatriz Hernández, directora del Instituto Cervantes de Cracovia, que leerá un poema, Sergio, que ha sido director de los Cervantes de Roma y de Milán, también leerá un poema, Margarita Hernando Larramenti, que es trabajadora del Instituto Cervantes en los centros asociados del área de académica, y Ernesto Pérez Zúñiga, subdirector del área de cultura, van a participar como poetas antologados en la presentación, y después, pues, Basilio Rodríguez Cañada y Ana Isabel Ballesteros mantendrán una conversación con Rafael para explicar las coordenadas de este libro que yo he intentado resumir aquí. Gracias a todos los participantes por acompañarnos, por estar en el Instituto Cervantes, y me sumo a la presentación leyendo uno de los poemas de los que habla Rafael y que recoge Rafael en esta poesía para vencer la muerte. La ausencia es una forma del invierno. Como el cuerpo de un hombre derrotado en la nieve, con ese mismo invierno que hiela las canciones, cuando la tarde cae en la radio de un coche, como los telegramas, como la voz herida que cruza los teléfonos nocturnos, igual que un faro cruza por la melancolía de las barcas en tierra, como las dudas y las certidumbres, como mi silueta en la ventana, así duele una noche, con ese mismo invierno de cuando tú me faltas, con esa misma nieve que me ha dejado en blanco, pues todo se me olvida si tengo que aprender a recordarte. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor director, querido Luis. Muchas gracias por tus palabras, por tu amabilidad, por tu presentación. Muchas gracias, sobre todo, por tu poesía. Sabes que tu poesía a mí me ha impactado, a muchos otros. Y gracias también por tu hospitalidad y generosidad al acoger este acto. Agradecimiento que hago extensivo a las demás personas del Instituto Cervantes que, con tanta amabilidad y tanta cordialidad, pues han organizado este acto de esta tarde. Instituto, en el que, como saben todos, o casi todos, pues aquí he dedicado una buena parte de mi vida y aquí he pasado al mismo tiempo razones de la biografía personal y familiar la parte más triste de mi vida. Porque este libro está provocado inicialmente por el sufrimiento, por el dolor de la enfermedad y la muerte de Paloma. Por tanto, es un libro que tiene como inicio la muerte, pero resulta que el sufrimiento producido por la muerte de repente encuentra una especie de medicamento sanador para vencer ese sufrimiento. Y esa es la poesía. El primer poema que recibí a los pocos días de haber muerto Paloma fue el de Beatriz, Beatriz Hernández. Y por eso, en la selección de poemas que hago, Beatriz es la primera que aparece. Está dentro del equipo de Cervantinos y Salvavidas. Porque queriendo o sin querer, pues los poetas del Instituto Cervantes contribuyeron a salvarme la vida. Por eso quiero invitar a que pongan en primer lugar el vídeo que nos manda Beatriz desde Cracovia, que es donde trabaja ahora porque dirige el Instituto Cervantes de Cracovia. Y sí les pido mucha atención porque es un poema que para mí es clave porque además es el que inicia esta selección. Así que con mi agradecimiento a Beatriz, si lo puedo poner ya, pues lo vemos y lo escuchamos. un poesía para vencer a la muerte, un memoriam de Palama, Albalá. Oigo a lo lejos el canto de la tormenta que las campanas del ángelus acallen a los pájaros ausentes, que en su pico dorado ligeros como ángeles corten un alma risueña tatuada de libros. Unos dedos rosados y frágiles han dejado su estigma de bondad en tantos seres, bordando sus silencios de eternidad en los corazones afligidos. descanse en el aire su corazón de alondra y que el mar la acune con el susurro de mil caracolas. Por aquel entonces y a partir de ahí pues empecé a leer mucha poesía, o sea, para llegar a este libro pues habré leído no sé cuántos cientos de libros pero fácilmente trescientos libros hay aquí reflejados y algunos son pues de autores de esta casa, algunos si lo sabían otros no lo sabían que estaba yo preparando esto. Así que invito ahora a Sergio Rodríguez que es el siguiente que tenemos en la lista que nos va a leer un poema escrito por él mismo en calor y otro poema de Carles Duarte escrito en catalán porque un rasgo de este libro también es esa diversidad que nos ofrece la poesía actual. Muchísimas gracias gracias también a todos la verdad es que lo de que el ladrón vuelve siempre al lugar del crimen es cierto me encuentro en casa con muchísimas caras conocidas y sobre todo con el agradecimiento personal a Fina Rafa rector amigo secretario general y autor también Luis también con afecto a todos aquí veo muchas caras conocidas no daría tiempo a decirlas todas pero Salva Papa Seid fue yo diría el autor que a una de las dos cosas que voy a leer ahora porque era gitano y era también catalán y ahora escribía no en calor pero escribía con una forma muy gitana de escribir en catalán entonces hay dos poemas que yo quisiera leer uno es uno es mío y otro es de Carlos Duarte que es un gran amigo también que junto con Carlos Tourné con con John Margarit es de la generación actual de poetas y que la verdad es que para mí es un gran poeta y el otro es el mío me da un poco de prurito leer un texto mío parece que así que leería el de mi doctorando Agustín que es gitano de Zaragoza con aquello de ser voz y los sin voz bueno pues si podemos darles voz directamente casi mejor comprar la primera marca la de Carlos Duarte que es una poesía que es aún muy de carner de ese de ese final del siglo XIX pero aquí él lo hace desde el siglo XX de esa poesía de cultismo que dice exhausta la mirada tanques els ulls volan velozos àgils asfalsiots guiscant inquiets guiscant gluteis de llum sejetes que es projecten celandins dibuixant-s'hi espirals entreteixides vórtex vertigen precipitant-nos fins al límit del que som travessant-lo trasladint la pell i la frontera abocant-nos a la mar al territori incert inabastable de la nit el temps vençut després de l'ara i de l'ahir llorat en un retorn a l'univers hi ha una que m'agrada especialment que és en el silenci de la nit que dice en el silenci de la nit la veu dels astres la remolor dels aires el cant antic que el rossinyol recrea els avis comoguts que s'il·luminen l'apertura del cor que s'emudeix dels segles desats del bosc entre les branques de la mar cincellada per la llum en el silenci de la nit les veus el somni l'univers això emplança l'harmonia dels cossos la llàgrima del temps la solitud als ulls la música queda cristals de l'àmina com un plany com un crit ressò del món dins de tu ferida oberta i acabarem es convençut que dice de vegades el mar es torna ferèstec i es passeja la mort a cops de vent dalt de la nau llavors em sé vençut i espero el darrer gest l'onada que m'ha de repassar no hi ha dolor sinó i esquincament s'esquerda s'enfonsa el temps com una roca que s'esprèn de l'espetat i torna el somni imagino a rebart i les ciutats que fondaran les nostres mans les llengües que aprenem els ulls on es fondaran els nostres ulls l'infinit esculpit en una estàtua els herois que maran ja enxoplaran la història em sé vençut però el mar benèvol ajorna la sentència m'esperen nous ponents bueno esta parte que tiene que ver con Carlos Duarte la poesia en catalán y Agustín Gavar en cambio es un gitano de Zaragoza como decía un gitano pues de calle una persona a que yo pues esto doctorando mío pero no es una persona brillante tiene una inteligencia natural y tiene un gran sentimiento una duquela como decía Camarón esos sentimientos no se sabe expresar y escribió de Tirón una poesía que empiezo en castellano para luego tenerla mejor en calor pero dice ¿Cómo lloran? a la casa de unos padres gitanos la muerte ha llegado oscura y en silencio la muerte en un saco al niño pequeño se ha llevado gitanos y gitanas del pueblo a la iglesia van gritando pidiendo a la cura que haga algo los gitanos le preguntan al cura llorando y gritando ¿dónde estaba Dios cuando la muerte al chiquillo nos ha robado? el cura le dice a los padres que estaban penando que Dios es un padre bueno y que su hijo a su casa estará llegando no tengáis miedo el pequeño que lloráis ahora descansa y seguro Dios lo abraza la muerte es una mentira pidamos todos por el pequeño para que Dios lo tenga en su casa morada santa la muerte la muerte no es la última palabra Dios es quien manda mirad al hijo de Dios como se escapó de la muerte la virgen también lloraba viendo y escuchando a Jesús cuando moría el corazón de la madre del señor penaba y lloraba sabiendo que su hijo en la cruz estaba a Jesús hombre bueno los del demonio mataban pedida al señor Jesús que ese chico le dé la muerte santa viendo el señor Jesús sabremos que la muerte del demonio no manda anda gitanos tranquilos a vuestra casa y pedidle a Dios y no tengáis miedo que en sus manos le damos su alma y ahora en calor Agustín por cierto lleva toda la acogida en el principal atorario de Zaragoza por tanto lidia con la muerte cada día acompaña familias y en calor en su lengua dice como duquelan a laquer de unos matos calos la mariben avillado gallardí y en chitón la mariben en un goño al chaborrillo ascilado calos y calis delegaz a la cangrío en la gelan gallivando mangando al arajai mangando al arajai que querele algo los calos lapinaban al arajai lulaban y gallivando donde ciñaba un divil donde cuando el mariben la chaborro no sale helado el arajai les penan a los batos que ciñaban ducando un divil ducar al chaborro y un nivel como se najo de la mariben lo dicamos en la semana santa la bajarí también duquelaba dicando y jurando a Jesús cuando se miraba en el garrochí daladai ducar al arajai ducar al arajai chanelando que su chaborro en la cruz es diñaba Jesús romlachó los del bengue maraban mangara verer Jesús que este chaborro le diñele la mariben santa dicando al vereder Jesús chanelamos que la mariben del bengue no manda najar calos najar tranquilos a vuestra quer y mangarle un nivel y no tengáis chatarata a sus bastis diñamos su alma muchas gracias ahora invito a subir a Margarita Hernando de la Ramendi no solo poeta y trabajadora de esta casa sino además compañera de curso de la facultad de filología en aquellos años en la Universidad Complutense y por tanto también representante digamos del grupo de los condiscípulos que están también en el libro adelante después del 11M lo sé todo sobre los muertos y heridos de Madrid nombres biografías caracteres efectos personales deudos que los lloran lo sé todo sobre la eficacia y creatividad de voluntarios y servicios de emergencia las camillas improvisadas con los bancos la decisión de rotular el pecho a los heridos el encarrilamiento de las ambulancias a la entrada de los hospitales la renuncia al asueto del personal sanitario lo sé todo sobre aquellas interminables horas el silencio el silencio absoluto en los andenes la morgue improvisada en el pabellón 6 de IFEMA el incesante sonido de teléfonos móviles sin respuesta lo sé todo y cuán poco sé de otros desgarros y ahora invito a Ernesto Pérez Zúñiga que también trabaja en esta casa y hemos trabajado pues estos años también pero además hemos hablado recientemente aprovechando el Congreso Internacional de la Lengua Española en Cádiz pues hemos hablado también sobre este libro esta selección en fin y la importancia de la poesía Ernesto adelante además una etiqueta de alguien que no sé yo pero podría ser muchas gracias Rafael la verdad es que es emocionante estar en este libro después de aquella conversación tan estupenda que tuvimos el día de las inauguraciones del Congreso de Cádiz y también ver aquí a diferentes familias del Instituto Cervantes recientes generaciones de esta gran familia se va construyendo pues con muchas personas que están que se van que pasan que pasamos y estamos aquí en la vida construyendo juntos bueno fue un proyecto muy hermoso cuando hablé con Rafael me contó este proyecto la verdad es que cuando vi el libro y lo he leído pues me ha asombrado aunque no tanto porque no me ha sorprendido pero sí al verlo esa exactitud con la que Rafael Rodríguez ponga habla de la muerte una exactitud que le caracteriza y también una prospección que demuestra en la lectura que hace de cada poema y de cada poeta pues con enorme generosidad y también con muchos descubrimientos y a mí mismo cuando me invitó a participar en la antología me hizo descubrir bueno cierto recorrido de conciencia sobre la muerte que tenía en mi propia poesía y en la que no había pensado y además esta relación de la poesía y la muerte es muy importante porque la muerte no hace ser conscientes de la vida y sin duda la poesía es conciencia robada a la muerte la mejor conciencia que le podemos robar a la muerte y además la poesía queda siempre como conciencia que se ha robado a la vida de autores que ya se han muerto y estaba yo leyendo y voy directamente al poema que voy a leer estaba leyendo un libro de esos muertos en este caso una relectura de la Iliada y volví a leer la muerte de Patroclo en la Iliada y me conmovió como si fuera mi hermano su muerte como la nuestra como la de cualquiera que está ahí luchando en las cosas de la vida y de pronto pasa algo que te interrumpe la vida que te interrumpe el combate y sentí una emoción tan fuerte en ese momento que tuve que recurrir a otro autor que también alrededor del siglo VI antes de Cristo que era bueno era el Babagita y otro héroe que no era Patroclo sino Arjuna otro luchador que está luchando contra su familia contra sus primos y está en el carro que lleva Krishna en ese momento y Arjuna dice ¿cómo voy a matar a mis hermanos? ¿cómo voy a matar a mis primos? me he educado con ellos y Krishna le contesta se ríe y dice no los pueden matar porque todos pertenecemos a una misma familia los vivos los muertos parece que que somos diferentes pero todos somos los mismos en la unidad de la vida o de la muerte y así escribí este poema dice así Patroclo una vez más me conmueve tu muerte una vez más ha sucedido en mí ni mengua mi pesar que el ciclo se repita ni importa que millones de lectores sufrieran el momento en que Apolo desata la armadura de tu espalda traidor mago invisible y te saca el casco de la sufrida cabeza para que tus enemigos puedan clavar su lanza en tu columna y en mi vientre lo siento en mí y así caigo contigo un Dios se ha preocupado de vencerte en la senda que creías tu deber nos ocurre a los demás al tomar un camino convencidos y nos hallamos muros y alambradas o cuando encaminándonos al lado contrario otra alambrada nos detiene o un torbo aparecido con la lanza en la mano con suerte será Arjuna el que se acerca camarada patroclo nos dice yo no soy tu enemigo sino hermano de muerte luminosa vida y muerte suceden en el mismo campo de guerra y en la misma palma de la mano no sufrirás si amas el tacto de las plantas de los pies sobre la tierra sacra aunque el impulso de un dios nos arrebate los escudos todo está sucediendo en el aliento de un esférico dios que nos contiene no sufras porque tu alma viaje al Hades dejando atrás un cuerpo todavía joven el Hades es barbecho alguien de ti regresa ya lo oigo patroclo no sigues siendo tú ni te recuerda pero se debe a ti gracias bueno pues de esta manera han podido escuchar ustedes directamente algo de la poesía que está aquí escrita y aquí la tienen en unos cuantos idiomas ya está traducida y todo porque claro hay una cosa que necesita traducción pero es bien aparte de los poetas que tantos buenos momentos me han dado cuando lo he necesitado también hay que agradecer a Basilio el editor su generosidad y su amabilidad y su rapidez también poeta por cierto el editor como la catedrática que aquí nos acompaña que también están en el libro tiene que aquí hay muchos muchos poetas pero que además tienen otras funciones en la vida pero en este caso como poeta pero en fin cedo ahora la palabra a Basilio como editor como presidente del grupo editorial si al pigmalión muchas gracias pero lo cierto es que cuando uno se ve rodeado de tan magníficos oradores y poetas se siente ciertamente acomplejado y especialmente cuando personas cercanas pues me tildan de cierta incontinencia verborraica he preferido escribir unas breves palabras con tu permiso y con las del público y me gustaría pues ceñirme a ellas para también no traspasar el tiempo asignado porque señoras y señores el trabajo de un editor finaliza en el momento en que una obra hermosa como esta está impresa encuadernada y a disposición de los lectores por tanto voy a limitarme casi exclusivamente a los agradecimientos con el permiso de todos distinguidas autoridades señoras y señores queridos amigos en nombre del grupo editorial Sial Pigmalión tengo el placer de darles la bienvenida y agradecerles su asistencia a este acto de presentación de un libro muy especial que no va a dejar a nadie indiferente poesía para vencer a la muerte como se ha dicho aquí una antología temática coral internacional concebida y realizada por Rafael Rodríguez Ponga que ha causado una auténtica expectación en la pasada feria del libro de Madrid y que sigue concitando el interés de los lectores y de los propios poetas obra que aparece en el sello Pigmalión del grupo editorial Sial Pigmalión que este año cumple su vigésimo quinto aniversario nuestras bodas de plata publicando 25 obras emblemáticas o referenciales tres de las cuales precisamente han sido presentadas en esta misma institución a lo largo del año 2023 por esta razón es preceptivo agradecer al instituto Cervantes en la persona de su director Luis García Montero que nos acoja de nuevo para celebrar la aparición de una de esas obras especiales que justifican nuestra vocación y el trabajo cotidiano de todo el equipo editorial agradecimiento que le rogamos haga extensivo a todo el personal de esta institución señera poemas para vencer a la muerte es una antología singular se ha dicho antes porque surge de una investigación realizada con sentido didáctico para ser útil a los lectores que busquen una salida a la incertidumbre y al desconcierto también lo es temática porque aborda uno de los grandes temas ya lo ha dicho el director de esta institución de la literatura en general y de la poesía en particular la muerte amplia con más de 410 páginas y más de 100 poetas seleccionados multilingüe porque incluye poemas en 16 idiomas internacional con autores de 16 países plural de diferentes credos y estéticas y especialmente es una obra terapéutica curativa balsámica sanadora porque se sirve de la poesía para paliar el dolor que provoca la ausencia de un ser querido un libro de libros un almácigo de buena poesía ya que además de la selección de autores y textos realizada por el antólogo nos ofrece una amplia bibliografía para quien desee profundizar en el tema que articula el libro o en la obra de cualquiera de los poetas antologados en definitiva una obra que como decíamos anteriormente ha conquistado el corazón y la sensibilidad de los lectores ya que les anuncio que la primera edición está prácticamente agotada de hecho los ejemplares que tienen en la entrada del salón posiblemente sean de los últimos de esta primera edición y ya saben ustedes que si son bibliófilos cuando dejen sus bibliotecas a los herederos y vendan una primera edición sobre todo está dedicada va a tener más valor que la segunda y en los próximos días aparecerá la segunda edición de este libro revisada y corregida por el autor asimismo les comunico que desde hoy mismo está disponible la edición en ebook del libro para que no haya barreras geográficas o limitaciones logísticas que pidan a cualquier lector a lo largo del ancho mundo acceder a este libro tan necesario igualmente me ilusiona comentarles que las páginas en blanco que al final del libro nos pidió Rafael que incluyésemos para que cada lector incorporase a nuevos poetas o poemas y así completar o complementar la selección que él nos ofrecía han resultado insuficientes y el antólogo ha aceptado la propuesta de realizar un segundo volumen con nuevos autores que conviertan a este libro en una obra definitiva para quienes busquen cómo aplicar la poesía como bálsamo para ayudarlos a superar el luto y la aflicción del duelo finalizo he prometido ser breve y si no lo voy a sufrir en casa las consecuencias de no cumplir con mi palabra pero tengo que decirles que conocí a Rafael Rodríguez Ponga en los primeros años de este tercer milenio cuando él era secretario general de la Agencia Española de Cooperación Internacional y yo finalizaba mi etapa en la dirección del colegio mayor universitario Nuestra Señora de África dependiente entonces del Ministerio de Asuntos Exteriores y adscrito académicamente a la Universidad Complutense de Madrid precisamente fue en ese contexto universitario donde surgió nuestro proyecto editorial del que ahora celebramos como decía antes nuestro primer cuarto de siglo también durante esos años conocí a Paloma la persona que ha inspirado este hermoso libro recuerdo nuestros encuentros esporádicos durante los paseos por la amplia y bella playa cántabra de Merón en San Vicente de la Barquera o entre las callejuelas empedradas y adornadas con flores de Santillana del Mar nada nos hizo intuir entonces que nos reencontraríamos 20 años después para sumar nuestro trabajo al de Rafael y así convertir unos recuerdos en vivencias tan especiales en material literario y poético que nos humaniza y nos justifica a todos en el momento en que aparece un bello para el epípedo como decíamos antes como el que hoy les presentamos a disposición de sus destinatarios naturales los lectores nuestra labor la de los editores ha finalizado pero nos gusta acompañar a nuestros autores en todo el proceso de promoción porque queremos dejar constancia de que la especial relación entre autor y editor trasciende el propio trabajo que nos ocupa convirtiéndonos en aliados para encontrar el mejor destino a los centenares o miles de ejemplares de cada edición y mucho nos agradaría que todos ustedes pudiesen atesorar uno de esos ejemplares de esta primera edición de poesía para combatir a la muerte en sus bibliotecas personales o incluso mejor en sus lugares íntimos preferidos de lectura y de reflexión la realidad es que estamos ante una de las obras que como decíamos antes les va a impactar profundamente que acepta además distintos niveles de lectura y que con una cuidada edición de los textos nos descubren el mundo poético desde una diferente perspectiva literaria y algo también importante como decíamos antes de manera didáctica y filológica gracias Rafael por llevar a cabo una obra de tanto calado y por la confianza que has depositado en todo momento en nuestro proyecto editorial y gracias a todos por su presencia y paciencia muchas gracias Brasilio muchísimas gracias por tus palabras y ahora invito a Ana Isabel catedrática de literatura de la Universidad CEU San Pablo a que diga unas palabras porque es una de las poetas que está también en el libro pero además es catedrática de literatura con lo cual también comprende muy bien el conjunto de esta obra muchas gracias Rafael por darme la oportunidad de comentar oralmente y no solamente por escrito porque ya he hecho alguna reseña para la prensa de este libro tan interesante y tan peculiar como se ha dicho ya una palabra que se ha repetido varias veces esta tarde es la de la utilidad evidentemente al hacer esta selección te has posicionado dentro de un dentro de un principio de la literatura que muchas veces se ha debatido y se ha cuestionado que es si la poesía es útil o no lo es y para ti ha sido útil y con ese criterio de utilidad es con el que se nota que has preparado toda esta edición es interesante también este concepto de utilidad porque naturalmente toda antología es un escaparate y estamos acostumbrados en el mundo académico como bien sabéis todos los que muchos de los que estáis aquí que conocéis bien este mundo que en general cuando se hacen antologías también lo ha dicho nuestro director del instituto y poeta generalmente generalmente el editor se centra en un grupo literario en un tipo de estética y busca aquellos poemas que sean o que se puedan considerar ejemplares de manera que habitualmente quedan relegados postergados o eliminados completamente muchas poetas que se consideran de segunda fila o incluso de tercera fila que a lo mejor tienen algún poema realmente relevante pero ante la necesidad de acotar espacios sobre todo por las exigencias editoriales por eso Basilio es siempre tan generoso y por eso damos siempre su generosidad porque no se atiene a esos criterios que inferan en general en otras hay muchos poetas que no aparecen y en esta antología en cambio aparecen muchos de esos autores que se echan en falta en otras partes y que de otro modo mucha gente no llegaría a conocer porque a veces son personas conocidas o reconocidas dentro de sus grupos o dentro de sus países o incluso dentro de sus regiones pero fuera de ellas tienen menos lugar y por eso nuestro director del Instituto Cervantes ha dicho con mucha claridad que es un regalo para muchos autores porque se nota que hay un homenaje a todas esas personas que han contribuido hacerte un poco más llevadera una situación realmente dura y como sí he dicho en una ocasión querían no repetir nada de lo que hubiera escrito ya pero creo que esto esto sí una situación y unos sentimientos que ennoblecen a la persona que los experimenta es noble para un hombre casado sufrir por la muerte de su mujer y en ese sentido eso es algo que te honra y que honra a todos los que han pasado por una situación así porque efectivamente esa construcción del nosotros implica también un compromiso personal y una entrega a la otra persona yo tampoco quería extenderme mucho por eso no quería decir nada que ya hubiera escrito pero sí me parece importante llamar la atención sobre que es una antología para todos los niveles es decir no es una antología solamente para los amantes de la poesía es una antología también incluso para aquellos a los que no les gusta la poesía ¿por qué? porque no encontramos solamente lo que tradicionalmente consideramos bueno tradicionalmente incluso en los últimos decenios no solamente el tipo de poesía tradicional con una construcción concreta o con la construcción más libre pero que tiene que haberla con un armazón de la poesía contemporánea sino que encontramos también poemas que en realidad son aforismos o son pensamientos o son sencillamente frases puestas en líneas cortas y eso que en general a los poetas o a los que nos gusta la poesía o a los más especializados en la poesía generalmente es algo que desechamos sin embargo a veces son sencillamente las frases que más llegan a muchas personas y haber tenido la sensibilidad de saber apreciar lo que hay de fondo en ese tipo de expresiones también te honra por lo demás podemos podríamos comentar sobre cada uno de los poetas elegidos y de cada uno de los poemas muchísimas cosas se presta a ellos es verdad que es una iniciación a entrar en la biografía de cada autor como también en entrar en tu propia biografía porque vas contando cómo has encontrado a cada persona y eso forma parte de la experiencia personal encontramos poetas que como querían desde el creacionismo hasta aquí muchos son capaces de crear ellos la poesía encontramos en general más quizás poetas que expresan a la manera de Becker o siguiendo los dictados de Becker expresan lo que hay de poesía es decir la poesía es algo preexistente el poeta la capta y sirve como intermediario o decía Becker sacerdote para mostrarla al lector encontramos también poetas que cantan a la poesía o simplemente no son capaces más que de señalarla generalmente los estudiosos una vez más también solemos despreciar este tipo a este tipo de poetas que simplemente señalan donde se puede encontrar un núcleo de poesía en la realidad o en una situación en una vivencia y no son capaces de expresarla adecuadamente ahí es donde más falta hacer el lector parece que esos poetas sobre todo son los que llaman en su ayuda al lector y han encontrado en ti ese lector tú sí has sido capaz de encontrar lo que hay de poesía en aquellos poetas que no saben más que señalarla por eso es un libro que sirve para está escrito para todos los niveles está escrito para todo tipo de lector y por eso puede encajar no solamente de un modo didáctico dentro de para los alumnos de bachillerato o incluso universitarios sino para cualquier persona que sobre todo le interese ese tema de la muerte que al final es algo que debería interesarnos a todos aunque muchas veces intentamos olvidarnos de él por no ponernos tristes o por no entrar en circunstancias en las que no querríamos entrar y dicho esto me parece que ya me he entretenido bastante es mejor dejar a ver si el público quiere también intervenir porque algunos de ustedes seguramente figurarán también en el libro o lo habrán leído y querrán hacer alguna aportación así que muchas gracias muchísimas gracias a Ana Isabel a ver yo ya les he contado a ustedes y muchos de los aquí presentes ya saben de antemano cuál fue el origen de este libro y ya lo he dicho pero claro quedarse viudo es una cosa que le pasa a mucha gente y de ahí no le sale un libro de antología de poesía entonces aquí tiene que haber algo más y efectivamente hay algo más y lo que hay algo más es que recibí primero ese poema de Beatriz que he dicho antes y me di cuenta de que por una razón o por otra yo tenía en casa un montón de libros de poesía que algunos había leído y otros no algunos estaban dedicados y otros no y entonces pues acudí a ellos porque cuando uno no sabe expresar lo que a uno le pasa uno se desespera es un verdadero agobio ¿qué hago ahora? ¿qué pasa con mi vida? ¿qué son los sentimientos que tengo que no comprendo? uno sabe muy bien la causa que ha pasado pero uno no sabe expresar lo que resulta que han expresado otros y entonces una porque se le murió su nieta o su sobrina o su marido o su mujer o su amigo o su no sé qué pues empecé a ver que estos sentimientos y este dolor ya estaban expresados no tenía yo que ponerme a descubrir nada nuevo ya está dicho uno descubre uno ya sabía pero descubre el valor sanador de la palabra la palabra cura la palabra sana por eso este libro tiene dos partes este libro tiene una primera parte que es un ensayo es un estudio y una segunda parte que es la selección la antología en la primera parte pues hay mucha reflexión personal pero hay mucha reflexión de otros de psiquiatras de médicos de psicólogos de antropólogos de filósofos sobre el valor de la palabra porque lo más importante es darse cuenta del valor de la palabra para el ser humano y que la comunicación humana es algo absolutamente necesario pero claro si además esa palabra está expresada con belleza y por lo tanto produce una emoción estética pues ese ese sufrimiento empieza a superarse no porque sea un libro alegre no es un libro alegre este libro hay que leerlo con cuidado pero claro empieza uno a leer un poema y otro y otro y acaba uno llorando pero claro porque es una que se le ha muerto la nieta la otra se le ha muerto el no sé qué y otros que no sabe uno quién se ha muerto o el héroe pero siempre se ha muerto alguien ahí claro es terrible porque al cabo de un rato está uno que no puede más pero se produce ese efecto primero de mimesis ese efecto mimético de imitación de sentir esa relación con el poeta los sentimientos que tengo yo los han tenido otros lo cual produce una liberación y por lo tanto produce el efecto catártico llega a la catarsis la purificación y resulta que leer esto está estudiado no me lo he inventado yo esto hay gente que lo ha estudiado Marcin Kasmersak por ejemplo pues lleva muchos años investigando sobre esto sobre el proceso literario mimético catártico pero esa liberación además de la de la mimesis y de la catarsis produce también o puede producir un un sentimiento también de de querer ser mejor de querer al superarlo pues uno quiere ser mejor y cuando uno quiere ser mejor y ha superado ese sufrimiento pues uno además quiere ser hoy puede ser más fuerte más resistente lo que ahora se llama la resiliencia entonces hay un proceso comunicativo literario pero que es un proceso psicológico y que es un proceso que tiene como origen la palabra la palabra como la palabra como expresión de lo bello y del sufrimiento porque las dos cosas porque el sufrimiento no es bello o el dolor no es bello no pero produce belleza basta con ir a cualquier museo cualquier iglesia es decir la escultura la pintura la la música la fotografía los videojuegos es decir todos los artes las artes antiguas o actuales se basan en gran parte en la muerte en el sufrimiento y en el dolor luego resulta que el dolor si es un motivo de belleza entonces esto resulta muy liberador entonces empecé a leer uno y otro y otro y otro y buscar allí como loco a ver hay altas horas de la noche a ver diría algo fulano o mengano y si no lo tenía lo compraba lo buscaba o buscaba la persona o buscaba el libro en muchos casos no pregunté a los autores porque si uno pregunta a los autores luego tienen sus preferencias y yo no quería exactamente las preferencias de los autores sino las mías porque yo quería ver qué me decían a mí y si eso que estaba escrito ahí yo como lector lo interpretaba no como le hubiera gustado al poeta al autor sino lo interpretaba yo desde mi punto de vista y así pues fui escribiendo en pandemia por cierto empecé porque claro después de la muerte de Paloma pues vino la muerte de mi madre en pandemia y la muerte de otras personas más y todo el sufrimiento que vi alrededor en personas conocidas en personas cercanas o en general en España y en el mundo entonces pues empecé a pensar que podía escribir algunas de estas reflexiones y aquellas reflexiones pues empezaron a ser cada vez más cada vez más acabó siendo un libro de más de 400 páginas que gracias como has dicho a la generosidad del editor pues ha aparecido y encima pues ahora pues anuncia que todavía esto puede seguir creciendo más claro llegó un punto en el que había que dar una cierta coherencia a todo esto varias veces me han preguntado que cuál era el criterio de selección primer criterio ya lo he venido a decir la proximidad la proximidad poetas que a mí me dicen algo porque me dicen algo o porque les conozco o porque les he leído porque me gusta su obra o porque tengo para el momento en el que yo estaba merecían algo y ahí viene un criterio también que que luego tuve que adoptar porque si no estuviera sido inabarcable que es el de la contemporaneidad no es una historia de la poesía no entonces ya me decía es verdad que he puesto efectivamente pues Jorge Manrique porque sin Jorge Manrique no se entiende nada claro nuestras vidas son los ríos que van a dar en la mar que es el morir pues es que eso se sigue diciendo hoy y en este mundo traidor y tantas otras cosas que se dice pues son de Jorge Manrique es decir siglos después seguimos recordando esta poesía tan tan extraordinaria o los salmos Dios mío Dios mío ¿por qué me has abandonado? claro esa sensación la tiene uno pues efectivamente está escrito en los salmos y está escrito en el Nuevo Testamento es un sentimiento con el que uno se puede identificar absolutamente absolutamente para después superarlo evidentemente para poderlo superar y para poder comprender que si la poesía nos lleva ese sentimiento liberador este sufrimiento esta sensación de abandono nos lleva también a la redención porque claro uno descubre que cuando uno habla de poesía habla también de canciones lo has dicho y habla también de oraciones aquí hay muchas oraciones hay muchos poetas que cuando hacen poesía en realidad están haciendo una oración o cuando están haciendo una oración están haciendo una una poesía y ahí entro en el siguiente criterio busque también un criterio de diversidad aquí hay poetas que son cristianos pero otros son musulmanes otros son judíos y otros no son creyentes busque también la diversidad lingüística claro ya me conocen pues me interesa la diversidad lingüística entonces empecé a buscar poemas por supuesto en las lenguas de España el español el asturiano el gallego el catalán el vasco el calo el bereber de Melilla pues sí pues lo busqué y aparecieron porque aquí tiene una parte de investigación y luego pues lenguas de otros sitios pero claro me tuve que poner un límite porque se entraba en la poesía francesa en la poesía inglesa en la poesía portuguesa la poesía en lengua inglesa otra vez interminable por lo tanto puso otro límite mundo hispánico en sentido amplio porque claro para mí lo del sentido de proximidad que decía al principio llega hasta las Islas Marianas entonces la proximidad puede ser un poco lejana pero para mí están muy cerca entonces pues hay un poema en Chamorro en Chabacano hay poemas de Gría Catorial de Marruecos de República Dominicana de México de Argentina y por lo tanto hay un sentido pues de de hispanidad también es verdad que cayó en mis manos una antología de poesía de un país remoto y dije hombre pues vamos a poner algo exótico pues no puede aprovechar ni uno pero claro hay otros sitios donde tienen otra tradición literaria muy distinta cantan a las montañas y a los ríos y cantan a sus suebres patrios pero de esto nada de nada entonces hay poesía que sí está aquí incluida y otra pues que no pude tenerla en cuenta bueno ya para terminar porque ya se va haciendo tarde y antes de dar la palabra a quien quiera hacer alguna pregunta algún comentario sí quiero decirles una cosa que ustedes si tienen el libro habrán visto el libro no está terminado el libro lo terminan ustedes porque el libro está pensado para los lectores y por tanto hay una página para que allí ponga uno el poema que le guste de su autor favorito porque siempre hay alguien que me dice ah pero cómo pero no has puesto el poema este de no sé quién pero cómo pues a mí me encanta este poema de tal y no lo has recogido pues escríbelo tú hay una página puesta para que cada uno ponga el poema que le guste y además si después de haberse leído todo esto que tiene mérito y haber llorado todo lo que haya que llorar después de tantas tristezas que hay aquí recogidas pero que se superan si alguno se siente inspirado que escriba allí mismo también su propio poema y por lo tanto el libro no lo termina el autor el libro termina el lector cada lector tiene la ocasión de escribir su poema favorito escrito por otro o ponerse a escribir su propio poema así que este como tantas obras es para los lectores o sea para ustedes y les agradezco muchísimo su atención su presencia y su apoyo muchas gracias aplausos bueno y como ha dicho en esa velante si alguno quiere alguna pregunta si tenemos no sé si tenemos un rato de coloquio que claro que aquí se empieza a hacer un poco tarde pero a lo mejor diez minutitos sí no Rafael primero enhorabuena y luego decirte que eres un entrevistador maravilloso de ti mismo o sea que es una gozada porque no hace falta entrevistador pero yo quería hacerte dos preguntas la primera es que hace falta tener una enorme fortaleza en dos momentos de luto extraordinarios y eso requiere una disciplina y una fuerza que me gustaría que nos comentaras algo de cómo consigues escribir y escribir no sé si te has tenido antes experiencia en escribir poesía y la segunda pregunta es si escribir este libro te ha dado una perspectiva de la muerte en sí entiendo y creo que eres una persona que tiene fe y si eso te ha dado escribir y estas dos muertes tan próximas te ha dado una perspectiva diferente de la muerte de la fe sí a ver son dos preguntas muy profundas a ver en primer lugar efectivamente todo este proceso que he dicho pues el proceso como lector me llevó a escribir pero esto aquí no hay poemas míos es decir yo no yo no he publicado poesía aquí hay un estudio y hay una antología de poemas comentados claro yo por mi formación y por mi profesión pues doy mucha importancia a la palabra la palabra me parece fundamental o sea la palabra es lo que nos en gran parte lo que nos define como seres humanos y por lo tanto yo era consciente de la importancia de la palabra leída pero también oída en la superación del duelo pues es muy importante hablar 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 con los demás en mi caso con los hijos con los hermanos con los amigos o con la psicóloga o con el sacerdote y con los poetas que para mí ha sido parte importantísima de este proceso hablar o leer que es otra forma de estar en comunicación con 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 los poetas entonces aquí ya entro casi en la segunda parte si es que no la he contestado ya es decir parte de este proceso pues efectivamente es un proceso literario también es un proceso de crecimiento personal y por eso me puse a escribir porque pensé que todo esto que yo estaba leyendo y todo esto que yo estaba pensando de que había leído no solo poesía sino también pues ya digo desde distintas disciplinas esta visión de la muerte y la superación del duelo pues podía ser útil a otras personas y si puede ser útil que es lo que habíamos hablado como he dicho también la utilidad de la poesía y la utilidad de la reflexión a propósito de la poesía para superar el dolor pues me pareció que que podía también prestar un servicio si si me ponía manos a la obra y así ha salido este libro Yo creo que también tendríamos que desvelar que efectivamente para hacer un libro de estas características hay que tener alma de poeta y que como muy bien ha dicho Rafael él no se ha incluido como hizo Dama Soloso en su famosa antología pero muy bien podría haberlo hecho y por otro lado el que haya ofrecido una obra de estas características antes que publicar su propia poesía me parece que es digno de encomio porque normalmente los escritores y especialmente los poetas nos precipitamos o tenemos un deseo tiritamos de inéditos y necesitamos ver publicada nuestra obra una persona como él que escribe aunque hasta ahora ha sido un poeta oculto yo creo que salvo Anabel y pocos más no han leído su obra pero a mí sí que me gustaría si nos importa que nos cuentes además de hacer esta obra has escrito durante ese proceso buena pregunta voy a tener que contestar en público no sé si alguien me lo haya producido o alguien me lo haya preguntado sí, sí he escrito sí he escrito a lo mejor me pasa como a Víctor García de la Concha después de trabajar tantos años con él que claro tengo tanto respeto por la poesía que claro que publicar poesía es algo muy serio yo como él leo y comento y estudio la poesía de los demás la mía pues algo un día llegará ¿verdad Isabel? algo un día llegará ¿verdad Vasily? pero sí que la palabra como tú dices no solo leída sino también no solo leída sino expresada expresada es importante escribir libera escribir libera y además ese proceso en el que uno lee y uno escribe que a veces uno escribe como resultado de lo que ha leído pero a veces uno busca leer después de haber escrito algo y como he escrito esto y de repente me he encontrado que estoy poniendo esas cosas pues a ver quién ha escrito también sobre esto o con esta perspectiva y esto de ponerse por internet a comprar libros pues es una una afición fantástica o ir a librerías allí y salir con un montón de libros algunos de poetas conocidos y otros desconocidos que están aquí y que de repente han aparecido en mi vida y espero que también en la de ustedes Otra cuestión es que eres consciente del peligro que asumes al anunciar una segunda parte de esta obra y que estás dispuesto a seguir leyendo a poetas publicados o inéditos Estoy dispuesto a seguir leyendo poetas publicados incluso inéditos Sabes que es muy peligroso Es peligrosísimo Pero ¿Estás determinado a seguir adelante con ese trabajo? Sí, sí, claro a ver ahora bueno ya Basilio ya ha anunciado que habrá una segunda edición pues porque esta conviene pulirla un poco más y mejorarla y luego ya pues si hay espacio suficiente pues haremos un un segundo volumen un volumen dos de poesía para para vencer a la muerte sencillamente porque hay unos poetas que que no incluido aquí que podrían haber estado perfectamente incluidos pero que por alguna razón y porque ya pues no han quedado incluidos pero que ya los tenía y los tenía en mente y los tengo ya más o menos preparados o bien porque a modo de investigación sigo buscando y sigo buscando pues huecos que yo mismo estaba advirtiendo al hacerlo pero ¿y cómo no tengo algo así? ¿Cómo no tengo esta otra perspectiva? entonces pues hace falta un complemento para que una obra esté completa hace falta un complemento así que pues ahora hay que ponerse a ello y si no hay nada más pues muchísimas gracias les agradezco muchísimo su presencia y ya nos veremos muchas gracias a Benchabel muchas gracias y a Basilio muchísimas gracias querido Luis querida Ana por cierto muchísimas gracias agradezco mucho a Ana y a todos los demás que están aquí les agradezco muchísimo que hayan venido porque aquí veo muchas caras conocidas de amigos de vecinos de compañeros de parientes poetas muchas gracias